¿Qué tal amigos? Tengo esta licuadora Oster y cuenta con diferentes opciones de trabajo, además de tener un motor más potente, pero ¿qué les parece si la destapamos? El modelo de esta licuadora sí se los voy a leer porque está extremadamente largo y no pienso aprendérmelo. Es el BLSTKG-BPB, aquí lo pueden ver en pantalla, y entre sus principales especificaciones es que tiene un motor de 800W y también cuenta con un vaso de vidrio, pero veamos que nos incluye el paquete. Vamos a destaparlo rápidamente. Y esto es todo lo que nos incluye el paquete, el vaso de vidrio con su tapa, tenemos la licuadora y el manual de usuario. Analizando la parte del motor, toda la carcasa es de plástico, pero tiene un terminado muy interesante tipo piano, que eso facilitará la limpieza de este producto. Y en cuestión de dimensiones, hablamos de un peso de 1250 gramos, y tiene medidas de 17 por 20 centímetros, y un ancho total de 15 centímetros aproximadamente. Y en la parte de abajo vemos todas las salidas de aire del motor, y también podemos observar estas gomas antiderrapantes para que al momento de licuar tenga mayor estabilidad. Y algo que me llama la atención es que en su página de internet dice que es de 800W, pero aquí en la parte de abajo podemos ver que su consumo es de 550W, a 60Hz y con un voltaje de 127V. Y uno de los puntos fuertes de este modelo es este acoplamiento de metal, lo cual lo hace 10 veces más duradero contra uno de plástico. Y dicho acoplamiento se empata perfectamente en la parte de abajo del vaso, y vean que también es metálico, por lo que dicha durabilidad se sigue manteniendo. Llegamos a la parte del vaso y lo voy a desarmar para identificar todas sus piezas. Voy a retirar la tapa y algo interesante es que no cuenta con empaques, pero si cierra herméticamente, vean solo esa presión. Y que no cuente con empaques tiene una ventaja, más adelante se las voy a comentar. Pero bueno, esta tapa está fabricada en plástico, plástico rígido y resistente, y la parte central se puede separar, solo debemos de girar. Empujamos un poco hacia afuera, y de esta manera la limpieza se facilita. Armarla es muy sencillo, solo es ubicar los huecos, girar, y ya la tenemos armada. Ahora voy a quitar la parte trasera del vaso, solo es con rosca, y encontramos tres piezas diferentes. Tenemos esta tapa plástica, las cuchillas, y el empaque. Y la forma y el filo de estas cuchillas en conjunto con la potencia del motor, son lo que le dan toda la eficiencia a este aparato, ya que no solo podemos licuar, también podemos triturar todos los hielos que queramos. Este es el vaso de la licuadora y yo podría decirles que es vidrio, y estrictamente es un vidrio refractario, o como la marca lo llama, boroclas. Y entre sus principales ventajas es que es más resistente, por lo que al lavarlo no tenemos que tener tanto miedo de que se nos pueda golpear, o algo puede resistir ciertos golpes. Y la otra, al ser de vidrio, o bueno, boroclas, no va a guardar ningún tipo de aromas ni sabores. Y la capacidad es de 6 copas, o lo que es equivalente a 1.5 litros. Y una de las ventajas de este material es que podemos utilizar la licuadora, incluso con ingredientes hirviendo, no tenemos que esperar a que se enfríen. Y es por eso que comentaba algo interesante de la tapa, que al no tener empaques plásticos no se van a degradar cuando trabajemos con temperaturas altas, por lo que lo podemos utilizar perfectamente con materiales calientes tapando el vaso. Y para colocar las piezas del vaso tenemos que tener ciertos cuidados. Primero debemos de colocar el empaque plástico, de esta manera. Después las aspas. Los centramos y posteriormente la tapa de plástico. Tiene que entrar de manera muy sencilla, sin que hagamos fuerza, vean. Solita se va a acoplar. Y ya que está atorada, apretamos lo más fuerte que podamos. Y lo mismo pasa con la tapa. Alineamos y apretamos fuerte. Caso contrario pasa entre la licuadora y el vaso. Tenemos que tener mucho cuidado al acoplarlos. Tienen dos topes, este que vemos en el vaso y este que vemos en la licuadora. Lo voy a colocar de tal manera que queden lo más justo que podamos. Y en bono, y esto sirve de freno, para que la licuadora no se mueva cuando el motor está trabajando. Y para separarlo solo debemos levantar de manera vertical. Voy a conectar la licuadora y debo decirte que el cable si es algo corto, tan solo mide 60 centímetros. Su operación es sencilla y cuenta con 5 botones. Digamos que es el de paro. Velocidad 1, velocidad 2, pulso bajo y pulso alto. Y podemos observar que tienen letras en la parte superior que nos dan como una idea para que lo podemos utilizar. Vamos a hacer una prueba en seco. Voy a colocar la velocidad 1. La detuve. Ahora voy a colocar la velocidad 2. Veamos la diferencia en la potencia del motor. Se siente y se escucha esa diferencia. Voy a apretar el botón de pulso. Pulso bajo. Nuevamente. Y ahora un pulso alto. Nuevamente. Si notan esa diferencia en potencia con el pulso alto y bajo. Bajo. Alto. Vamos a hacer un licuado de plátano. Primero agregamos la leche. Después agregamos dos plátanos. Y ahora vamos a agregar un poco de azúcar. Colocamos la tapa. Y vamos a apretar el botón número 2 que es para jugos. Ahora vamos a retirarlo. Y vamos a servir nuestro licuado. Como lo pudiste ver en las pruebas. Una licuadora con la potencia más que suficiente. Para poder hacer cualquier platillo que nos propongamos. Ya sea desde un licuado o un jugo. Alguna receta que veamos en internet. Para todo nos va a servir. Y a pesar de que no incluye modos automáticos. Nosotros podemos generar esas funcionalidades. Ya sea con la combinación de teclas. Y respetando ciertos tiempos de operación. Podríamos lograr muchas cosas. Y al ser de una marca tan reconocida. En caso de necesitar refacciones. O que se nos rompa alguna pieza. Como puede ser el vaso. La tapa. O incluso tener unas cuchillas nuevamente afiladas. Va a ser muy fácil conseguirlas. Ya sea en cualquier tienda departamental. Por mercado libre. O cualquier tienda online. Las podemos conseguir casi de manera inmediata. Su costo es de aproximadamente 800 pesos. Más o menos. Si te lo puedas encontrar en alguna promoción. Y por este monto. Yo podría decirte que vale mucho la pena. Es de una marca reconocida. Resistente. Duradera y eficiente. Que te va a servir para recetas. Tanto frías como calientes. Hasta aquí el video. Pero si tienes alguna duda. Ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios. O por nuestras redes sociales. Si te gustó. Dale click a la manita. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente de esta tarde. ¡Suscríbete al canal!